Con ese espíritu nato ya de campeón y la verdad es que con ese espíritu lo que puede hacer es poder ganar antes de tiempo, incluso, mira si me atrevo a decirlo, el título en Cincinnati. Yo me la juego ya. A ver, de momento me conformaría con ganar este partido poco a poco, pero sí Rafa, esto... ¿Jugando como lo está haciendo hoy? Su calidad tenística es innata y su fuerza mental es sobrenatural, porque él ya cuando tenía 13-14 años ya era muy distinto al resto. Y eso es algo que ha sabido aprovechar con trabajo también, porque nada viene solo, ni nada es gratuito y Rafa lo ha conseguido con mucha constancia y también sabiéndose rodear de gente que le ayuda mucho. Y ahora que es una buena piedra de toque, no es lo mismo sacar en 1-1 o en 1-0 que hacerlo en 5-4 y sacando para el set. Sí, para cerrar el set, exacto. 15-0. Esta ayudita viene muy bien. Sí. Y Rafa también hoy, curiosamente, está actualizando mucho el saque al cuerpo, un saque más típico de hierba, buscándole el cuerpo derecho a Verdic, sabe que le molesta bastante. Y ahora a ver si busca el abierto para ponerle más trabas ahí en el resto, porque el saque de zurdo, pues no, busca siempre la T, ahora busca la derecha. Mira que el segundo, bueno, fuerte no va, va colocado, pero menos de lo que podíamos pensar, la devolución ahí cruzada, pero al ir alta la bola es la que... Sí, a ver, aquí le ha salvado este golpe impresionante a Rafa, bien es cierto que el segundo saque era mejorable. Sí. Pero, ante un segundo saque que no es muy bueno, Rafa ha sido capaz de retroceder rápido y luego contraatacar con precisión. Una gran derecha, otra vez de las suyas. Bien dirigido, pero rozó la cinta, por lo tanto, tiene que repetir el primer saque, el led. En el juego anterior también estaba a dos puntos del set, con el 15-30, el 30 iguales, ahora tiene el 30-0 con su servicio. Más ventaja todavía. Bueno, eso lo ha hecho ya a propósito, esa dejadita ahí en esa zona de la esquina. Sí, no le ha dado tiempo a coger la raqueta con las dos manos, entonces la mejor opción sin duda era buscar la pelota bajita y que voleara en una posición complicada Verdig. Lo más lógico en esa volea es hacer una dejada en paralelo, Verdig ha optado por jugar largo, mucho más complicado y la pedo es estrella en la red. Pues ahí está, la tripe bola de set, para el 6-4 Rafa Nadal. Ahí va a tener, va a tener y la tira ya, le saque al cuerpo como decía Tomás. Este primer parcial es para el tenista español, para Rafa Nadal, con el 6-4 autoritario. Se está mostrando en esta pista aquí en Cincinnati, Rafa. Gracias. 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 Gracias.